Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Wizarding Rooms, bienvenidos a Intro y Mover. Aquí estábamos en la bodega con la primera bruja y estaba echando yo aquí un vistacillo en varias cosas. Mi intención es seguir, bueno, intentando recorrer el sótano, pero he visto, por ejemplo, ¿veis? En el pasillo normal algo no he visto en la biblioteca de ocultismo y algo no he visto en el pasillo, directamente en el pasillo normal, de un cajón o algo así que no habría abierto. Y luego tenemos lo de la marca, vale, esta es la marca de la estantería, ¿no? Claro, porque la misión que nos ha puesto la primera bruja era buscar, encuentra otro prasadizo secreto de estantería azul. Entonces creo que voy a aprovecharlo de ir al pasillo este a recoger las cosas por ver si por aquí había alguna otra estantería azul. Ah, bueno, calla, espera, ya te lo pone en el mapa directamente, porque sabíamos que de la bodega al dormitorio extraño es un pasadizo, pero aquí hay otro, ¿no? Aquí hay otro que no sé a dónde va, pero ya te lo marca, aunque no lo hayas encontrado. Vale. Vale, necesito también... ¿Me pedías qué? Monedas no tenía yo, ¿verdad? Vale, aquí lo que no hay es un espejo, ¿cierto? O sea, en la bodega hay de todo, hay espejo y todo. Que no, no me acuerdo, loco. Esto lo habíamos hecho, entiendo, ¿no? Sí, que creo que todo estaba correcto, ¿no? El anillo de daño... Bueno, todo correcto... Sigo dudando esto, pero bueno. Más cincuenta de suerte. Se puede sostener para mantener a raya los espíritus o incluso empujarlos. Bueno, por ahora vamos a seguir con ellos, ¿eh? Vale, aquí estaba el espejo y esta es la estantería. Vale. Y aquí... Vale, pensé que lo habíamos visto todo, ¿no? Diario de un paria de 1887. Claro, esta es otra, por cierto. Tengo los archivos y puedo releerlos cuando quiera, pero claro, la historia no me voy a acordar. De lo que hemos leído estos días atrás. El progreso es lento, no tengo alumnos. El sueño se ha visto invadido de cadáveres repugnantes y plagados de enfermedades. Ese maldito cirujano carnicero convirtió el sueño en una pesadilla. ¿Y ahora tiene la osadía de quedarse aquí? Afirma que el doctor Blackett lo contrató, pero no puedo creer que Dios extravíe a uno de sus elegidos. Necesitamos nuevos habitantes, libres de enfermedades, con mentes abiertas a las maravillas de Cristo. Vale, todavía no hemos encontrado en la cocina, por cierto, y a ese doctor... Carnicero. Cirujano carnicero, bueno. Y el paria este era el que era... Sí. Así que al principio no se quería quedar, o que todo era contra lo de... Las enseñanzas de Cristo, bla bla bla, pero al final... Sí que vino para acá. Por cierto, quité... Quité el libro de este, sí. Así que aquí era donde nos decía lo de Emma, que fue expulsada porque había visto demasiado... Vale... Perdón, es que quiero ver eso. Emma es la pirómana. En el 91 tenía 14, o sea, ahora tiene 15 años. Vale... 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 Vale, el misterio de la habitación incorrecta, de la sala incorrecta, que tampoco lo pillo. Vale, vámonos un momento por aquí. Vale, quiero ver el pasillo normal. ¿Hay algo que no he revisado? ¿Algún mueble? Claro, ahora ya tengo miedo de que me aparezca algo por aquí. Este mueble, tío. Vale, no. Aún faltan más cosas. Vale, mira. Podríamos hacer la ofrenda ya. Vale... Vale, el pasillo está. Y la sala de ocultismo... Aquí, que no he visto. Esto... Vale, esto es lo que pasamos por detrás. ¿Habría una estantería azul en la... ¿Aquí? No, ¿verdad? Vale, no. En principio, nada. Vale, voy a pegarme... Un paseo rápido hasta la primera bruja para entregarle la... Para hacer la ofrenda. Porque voy a... Ah, vale. Digo, hostia, está tardando mucho en cargar. Para aprovechar... Los objetos antes de que de repente me mate no sé qué. Y lo de... Espera, ¿y esto? ¿Lo de ir de caza? Era pagándoles, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Vale, vale. Pero yo creo que el primer... O sea, lo que tenemos ahora se lo podemos hacer... A la siguiente ofrenda, quiero decir. Podemos hacer gratis, entre comillas. Ya la tenemos para pagar todo lo que hay que pagar. Vale, teníamos dos dedos corruptos, seis monedas. Vale. Vale, podemos mejorar tolerancia a la maldición. Siempre es más diez... Bueno. A ver, ¿qué hacemos? Voy a hacer... Voy a hacer esto. Dijo que era nivel cinco, ¿verdad? El siguiente nivel en el que nos daba un regalo o algo así. Vale, ocho y tenemos el corazón. O sea, lo mismo. Solo necesito monedas. Que podríamos ganar vendiendo. Vale, voy a ir... Voy a ir... Realmente... Por aquí está la... Sí, la larguillucha esta, ¿no? Que escupía... Maldición. Quiero ir a la entrada, al sótano. Pues bueno, voy a ir por aquí... No tenía una luz ella. Ah, vale. Voy a ir a la derecha y vamos a ver. Porque ahí me marca una estantería azul. Vale, por aquí algo me quedé sin... Me dejé sin revisar de las mesas y tal. No, ¿no? Perdón. La puerta que no tenía pomo. Que bajaba más abajo del sótano. Vale, aquí hay una estantería... Ah. Nota sobre el caso 3. La gente Rowland Bryce. 1881. La autopsia. Aquí investigaban la muerte de... Al... No. De Peter. ¿Verdad? De Peter. Que era el hermano de Priscila, el hijo de Alfred. Vale. Y que fue el que murió cuando luego le cedió la casa a los... Los Blackett. Vale. La autopsia ha determinado que la muerte de Peter se debió a una cardiomiopatía alcohólica. Aunque el médico que la practicó observó algunas irregularidades. El traspaso de la casa Mostyn a Robert Blackett tras la prematura muerte de Peter Mostyn resulta sospechoso. Sin embargo, dado que toda la familia cercana de Peter ha fallecido, no es tan inusual como para ser inverosímil. Mi opinión como agente es que esta investigación debería cerrarse. Vale, o sea, yo... Bueno, por lo que sé, sí es verdad que suena raro, pero... Pero bueno. Yo creo que opino lo mismo que la gente, la verdad. No sé si eran tres documentos a encontrar, ya los hemos encontrado. Vale, esto está aquí. ¿Y a dónde va esto? Pero claro, no lo sé. No puedo mirar. Vamos para allá. Cámara del ataúd. ¡Jobar! Ahí. Todo. En la cámara del ataúd. Vale, de maldición vamos a hacer... Ok, ¿qué hay por aquí? Bueno, no debería... Puedo llevar esto, ¿no? Para aumentar la suerte. Porque hay luz, más o menos. Vale, no he dicho nada. ¿Contigo se puede hablar? Tiene una llave este, tío. Hola. ¿Qué tal? Voy a poner la luz, aunque solo sea para verlo. Porque entiendo que lo de la suerte influye cuando tú abres una cosa, cuando estás buscando. Y tengo puesta la Biblia, ¿no? Cuenta esa suerte, entiendo. Como ahora, para encontrar el... El café, ¿no? Hola, tío. Ah, tiene un sombrero como de copa y tal. Ah, vale. Y tiene el simbolillo del sucio... Que no sé si... No es el que está en el ataúd, ¿no? El sucio... Que nos enseñó hechizos, tío. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ah, vale. Este grandullón es un tipo de pocas palabras. Señor Lápida se llama. Eres una chica. Sobre un ataúd blanco, cerrado con cambados. Ok. Ah, vale. Pues no. Es él. Me callo, me callo. Pensé que era una chica. No, no. Es él, es él. El sucio miserable. Nightingale. Justo a tiempo. Este es mi socio, el señor Lápida. Ya lo veo, ya. Es una llave, no sé qué tiene en la mano. Su nombre es increíblemente acertado, puesto que su cometido es ayudar con este ataúd. ¿Estás harta de perder tus valiosas posesiones cada noche? Si dejas que el señor Lápida te encierre aquí por las noches, despertarás con todas tus cosas. Este servicio tiene un ligero coste. Algunas monedas. Está bien. Y algo de picar para el señor Lápida. Con un dedo corrupto dos bastará. Vale, y con eso lo que haces es que te compras una muerte en la que acumulas todo lo que llevas. El precio subirá cada noche hasta que mueras. El precio subirá cada noche hasta que mueras. El señor Lápida no es una máquina y debe ser recompensado por su falta de descanso. Mantén la salvo, ¿vale, señor Lápida? Prohibido comerse a los clientes. Vale, la misión de la primera tal está... O sea, que tú me encierras aquí en vez de en mi habitación. Son cinco monedas y tal. ¿Quieres empezar una nueva noche conservando tal? Vale, no. ¡Ay! Lo he hecho mal. Tenía que haber impuesto la Biblia. Perdón. O sea, esto puede ser interesante, pero para cuando me planteé una run... O sea, esta no, obviamente, pero igual la siguiente nos lo podríamos plantear, ¿no? Acumular todo lo que llevamos... Bueno, ¿aquí qué nos piden? Un hígado corrupto, que ni idea de quién lo da. Anillo salvador... Y esto es para fabricar hechizos. Vale. Anillo salvador... Un antiguo anillo bizantino. Todo daño recibido por el portador tiene una probabilidad de reducirse a la mitad. Vale, sí. Lo recuerdo. Un 5%, bueno, un 9% en este caso. Vale, la mejora, ¿no? En amarillo, también puede ser por haber subido en la orden, claro. Por haber mejorado, subido de nivel en la orden. Puede ser por eso, ¿no? También. Vale, 9% de reducir a la mitad el daño recibido. Vale, y yo había quitado... Entiendo que este por este. Vale. Vale, hay un pasadizo. Hay tal... Hay un símbolo que no sé. ¿Qué es? Creo. Ah, vale. El altar. El altar es lo que no... Ok. Altar, el espejo, zona segura, la mesa de hechizos, el señor lápida... Ok. Eh... Vale. El hígado, además, no tenemos ni idea de quién lo hace... ¿Quién lo...? ¿Verdad? ¿Quién lo tiene? Ahora mismo solo está activo... Eh... Vale, lo del cirujano. Ah, vale, además, claro. Pregúntale al cirujano de la cocina acerca del mausoleo. El mausoleo era lo que estaba en el centro del laberinto de septo, del jardín, ¿verdad? Vale, pues... Voy a mirar... Un momento... Uf, claro. Nada, es que estaba pensando en irme al... A ninguna parte y vender cosas. Pero... Va a ser que no. Esto era... Velocidad durante talidez 25. Vale. Y esto estaba... Ahí. Vale. Nada, nada. Vamos a cruzar el sótano. Vamos a ver si... Consigo cruzar el sótano, va. ¿Me podré esconder? No me acuerdo. Estábamos en la puerta de la derecha del todo. No sé si está alejándose. Está alejándose, ¿no? Que nos quedan... No sé si está alejándose. Bueno... Claro, es que no me lo estoy ni planteando, ¿no? El pegarme con esta. No tengo curaciones suficientes. porque yendo como voy yo que sabéis que ahora mismo es a lo bruto a lo tener curaciones porque luchar sin que me den es imposible me la voy a jugar vete para la derecha y nos quedan tres habitaciones, bueno tres puertas más la salida del otro lado aparte es que esta tenía mucha vida ¿verdad? no me lo planteo el pegarme con ella vaya ay los números no me acordaba aquí no entras ¿no? vale lo que pasa es que ahora se me va a quedar en el pasillo el tío este que los números, es verdad que había un 2 teníamos un 2 en una sala y ahora un 8 parece se va a quedar en el pasillo golpe gratis, guapo quiero probar esto la jura de juego está pensando en hacer esto en usar más en echarme para atrás y el golpe fuerte no tanto rodar como me gusta a mí digamos de primeras vale, un 8 bueno, yo muy pancho igual aquí hay más gente espérate cuarto de calderas nota del cuarto de calderas mi mili querida niña fallecida mi mili querida niña fallecida en la oscuridad casi puedo verla nuestro juego de cifras de oeste a este en blanco plomo las verás las otras dos estarán donde recostamos las cabezas de oeste a este o sea, por ahora 8-2 creo 8-2 y luego las otras dos estarán donde recostamos las cabezas en una habitación pero aquí en el sótano no vale bueno, por ahora vamos a seguir explorando ya veremos vale voy a ponerme no sé si esto funciona así pero yo voy a ponerme la biblia vale ay, no sé por qué he buscado bueno, está bien porque además me ha dado un yermo o sea, una cosa guay pero que no sé por qué he buscado sin la biblia perdón un casco desgastado robado de la colección de cascos de la casa Mostin el señor Mostin es realmente un niño en el cuerpo de un hombre debería estar más preocupado por pagar los impuestos de la finca que por ampliar su colección de armaduras más 3% de daño base claro, lo que pasa es que esto es pesado y por ahora no queremos llevar pesado pero vale bueno, es permanente por eso tengo una opción de traje vale, hay una cadena ¿no? ah de oeste a oeste en blanco plomo las verás pero dijo dijo las otras dos ok vale, entonces espérate porque igual me falta una más al oeste y ya está las otras dos no he entendido entonces, espera en blanco plomo las verás las otras dos las otras dos vale, te refieres piensa que donde yo vi el 2 en el cuarto de servicio o en el de servicio C creo aquí hay un 2 y otro número que no vi entendemos que puede ser eso bueno de todas maneras voy a seguir mirando hacia la izquierda pero ok o voy o voy o vamos a mirar espérate voy a ver si puedo ir al cuarto ese a ver si al lado del 2 hay algo porque es una habitación no pega que es donde recostamos las cabezas entonces igual hay dos números y yo vi uno no sé dónde está la larguilucha guau me vio vale cuarto de servicio B no, no vale en el B sí es en el B pero solo hay un número ¿no? no vale vale no entiendo lo de las otras dos no entiendo lo de las otras dos porque en este cuarto o sea perdón he entrado en el B vale si quiero entrar en el C vale nada nada vamos pa vamos pa la izquierda vamos para la izquierda y seguimos explorando igual simplemente nada simplemente a la izquierda ¿no? al oeste hay otro número más y es no sé qué ocho dos y ya está y lo de las otras dos están donde recostamos las cabezas no entiendo la frase vale vale oye por cierto perdón que no he mirado entiendo que lo de veloce es el de más cinco de veloce el que vendo todo el rato ¿no? sí vale 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 mira ahora ahora es seis por ciento es que no sé a qué viene lo del no sé por qué es lo del porque era nueve por ciento ¿verdad? esto o era no sé no sé no sé lo de los cambios amarillos no sé si es por mejorar con la bruja o por qué pero bueno mejoramos ¿no? que tampoco eso es lo importante supongo vale cohetes bastante ruidoso atraerá la atención de cualquiera que esté en la planta también haría daño ya no lo usamos como proyectil cierto o sea no lo tengo ni colocado como proyectil rollo rollo aquí por ejemplo y que dice que hará llamar la atención de cualquiera que esté en la planta actual vale también sería una opción de llamar a la gente a un sitio poniendo un sello rojo en una puerta y ver qué pasa ¿no? vale ¡uh! laboratorio zona segura vale podemos hacer frascos ¿no? de cosas vale quiero hacer esto perdone porque al quitarla esta no veis un carajo pero cuando pongamos la caldera se encenderán las luces a lo mejor de este piso vale aquí con mi amigo el esqueleto creo que no puedo hacer nada parece ah vale tenemos un ok un doctor supongo eh tú debes de ser Nightingale ah el padre Blackett vale mi hija Margaret me ha hablado maravillas de ti soy el doctor Robert Blackett tiene bueno no lo vemos pero creo que tiene la cabeza vendada o sangrando bueno para pondrenos disculpa que no haya venido antes a visitarte veo que estás mirando la herida exacto vale la herida que tengo en la cabeza no hay de qué preocuparse me dio un golpe al pasar por una puerta demasiado baja los viejos sangramos con cualquier cosa me temo que me has pillado en mal momento tengo que subir seguro que tendremos tiempo de sobra para conocernos aquí en el sueño subir al estudio ¿se refiere o qué? por ahora puedes usar mi laboratorio con total libertad pareces una chica lista así que te presentaré te prestaré perdón mi manual de laboratorio básico disfruta del resto de la noche Nightingale de esta noche eterna vale no me deja poner la luz pero si va como con la cabeza vendada y caminando de una manera bastante rara extraña vale el manual que me ha dado vale vale si lo del caso lo del caso si del caso ya tenemos las tres que queríamos por cierto solo te dan una cosa ¿verdad? ah no vale este por ejemplo que te dice corazón corrupto y dedo corrupto ¿te da las dos o te da una? de las dos cada vez que palma entiendo que una ¿no? de las dos cada vez que palma vale aquí está el de la cámara el ataúd ok vale a ver podemos fabricar muchas cosas ácido ácido sumamente corrosivo en un tarro tiene un gran radio de alcance por lo que se recomienda a quien lance este frasco que no se acerque demasiado a su objetivo el ácido ha demostrado ser una herramienta muy eficaz contra los no muertos pero la visión de la carne derritiéndose es de lo más desagradable veneno un frasco de veneno morado de olor nauseabundo lánzalo con cuidado ya que tiene un radio de alcance elevado no he conseguido que el microscopio funcione correctamente en el sueño pero sospecho que el mecanismo tóxico de estas plantas es idéntico al de las nubes miasmáticas que producen los cadáveres tónico un poderoso tónico curativo 50 de salud y cura el veneno y este es el que habíamos usado el paralizante útil para detener a los no muertos el tiempo suficiente vale me interesa esto creo el paralisis es sospechosamente eficaz en el sueño quizás Peter al hacer la demostración puso en práctica las dotes interpretativas que aprendió en Ito vale quiero hacer dos paralizantes y qué hago porque los otros a ver salud podemos hacer podrías hacer cinco de esto para ir en plantán que me podría plantear cargarme a la larguilucha vamos de cabeza que a lo mejor la larguilucha me da el hígado que es lo que necesito para el otro altar y tal el veneno vale podemos fabricarlo y esto era la larguilucha que pensáis veneno o que tengo tres y aquí tengo cinco y tengo seis en total vale vamos a enchufarle dame cinco de esto y lo demás de esto vale vamos a gastar todo lo que podamos en cuanto a frascos y así no me acerco a la larguilucha por ejemplo ataco de lejos la mayor parte del tiempo vale tenemos que poner en la zona de hechizos las cosas que lanzo supongo entonces bueno miento esto tiene que irse entiendo ponlo por aquí supongo el antídoto está la vela está las vendas están está todo ¿no? vale perdón es que lo de los controles estos me cuesta ¿vale? estoy lleno yo vale proyectiles vosotros os quiero poner uno aquí otro aquí otro aquí vale frascos y hechizos en principio al final proyectiles normales por aquí la rama de invulnerabilidad por aquí proyectiles normales como este vale vale más o menos ok es que hoy vengo como frío tío de no jugar entonces no sé si me atrevo supongo que sí ¿no? me tengo que atrever a pegarme con la con la colega miramos antes la última habitación ¿verdad? antes de pegarnos con la larguilucha quiero decir aunque también me la ponen a huevo ahí la verdad a ver y estoy en un sitio voy a probarte estoy en un sitio con habitación segura si entro ¿no? es decir juego con ventaja tengo miedo por mi torpeza a la hora de manejarme pero frasco de ácido a ver esto cómo va uff hola colega eeeh oh dios sí que le pega bien ¿no? uff vale y sí que corre mucho sí que corre mucho sí que corre mucho sí que corre lo de dios vale no me acordaba de eso no me acordaba de lo mucho que corre perdón uff perdón 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 tranquilidad eh estoy aprendiendo a jugar jajaja quiero tomarme un café ah no es un té perdón yo decía todo el rato que es un café vale quiero volver a esto vale pero ahora ya está cabreada vale ahora ya está cabreada a ver si yo si alguien me hubiera quitado la vida que le han quitado yo también me cabrearía claro pues sí que se ha pegado la maratón ¿no? ey vamos vamos una más vale me gusta me gusta soy bastante fan de como la larguilucha se come el ácido ehm vale voy a hacer una cosa es poner la biblia vale lo que decíamos el hígado el pesado hígado de un muerto viviente especialmente grande Emma ha estado gastando bromas crueles a los cadáveres más viejos decorándolos con lámparas ¡ah! decorándolos con lámparas y armaduras y haciéndolos luchar entre sí no respetan en absoluto los muertos claro por eso hemos visto varios grandullones ¿no? con la lámpara en la cabeza y tal es porque Emma jugaba con ok la criada gigante Tara la oigo susurrar y pisotear a todas horas resistencia al fuego vale lo que decíamos lo habíamos dicho también el otro día ¿no? que ya comentaba varias cosas de o sea tenía varias frases respecto al fuego y era porque es muy débil al fuego vale claro el ácido no es bueno entiendo que cuenta como daño normal ¿no? ponía o sea no hay resistencia al ácido me refiero vale claro claro que si no hay luz me estoy maldiciendo a mí misma todo el rato vale vamos un segundo a la sala del ataúd para poner el altar en marcha ya los tenemos todos vale teníamos la biblia el de baño este el arma creo que voy a seguir poniendo es que es muy bajo el tanto por ciento ¿no? pero debería ponerme este anillo vamos a recordar este anillo vamos a recordar ese anillo vale hola señor lápida quiero hemos cargado la larguilucha queda una habitación por ver vale tengo monedas suficientes para hacer esto vale sé que soy muy básico y que siempre lo hago igual pero va vamos a ir subiendo poco a poco todo supongo un corazón y un dedo también lo tengo joder si que vengo preparado ¿no? no me quejo no me quejo vale por ahora nada vale hay una hay una de estas muerta abajo en el suelo como cuando te cargas un espíritu me va a meter maldición eso puedo bueno claro en mi caso da igual entiendo que la maldición que me da el pisarla me da me da al tocarla más o menos vale vale aquí tiene que haber un número entonces hay gente no se oye nada vale 982 ah vale bueno una iniciada una iniciada quieto parado que claro ahora entiendo la frase loco en la caldera te da un número y la frase dice las otras dos están donde recostamos las cabezas claro porque son dos habitaciones vale vale no lo entendía quiero mirar iniciada la iniciada es o sea hay algo que le haga más daño que el fuego no le mola paralizando o sea el fuego no tal lo mola le pego normal no entiendo o sea la podíamos paralizar y eso pero bueno no voy a gastar un frasco en ella o bueno a ver realmente yo creo que podemos pegarnos con ella y ya está a lo bruto si vamos a pegarnos con ella a lo bruto vale si es que solo está ella esa es otra vale si nada las iniciadas ni nos paramos tú a lo loco a por ellas libro de bola de fuego lanza una gran bola de fuego invoca a Astaroth hasta que lance su hálito nocivo que es ese el hechizo que le tienen ellas ¿no? el que nos lanzaron el otro día teníamos uno de una como una esfera de magia o algo así puede ser ah no o vale o lo claro lo perdí claro o lo encontramos en su día pero no era este ¿verdad? o es este no no es este era otro era uno de lanzar como un proyectil pero proyectil mágico ¿verdad? no de fuego empiezo a pensar que no voy a tener que mira que tengo huecos en el inventario y no voy a tener suficiente vale quiero hacer una cosa 982 hay alguien más aquí vale antes de buscar en esta sala quiero ver si 982 enciende la luz del sótano de este pasillo 982 sala de calderas 982 ah usar oráculo vale claro el oráculo es para alguno de estos que bueno más que que no pille como conseguirlo que igual tenga prisa ¿no? y quiera pasármelo gratis rápido digo yo vale es eso ¿no? vuelve la luz a toda la zona vale quiero registrar la última sala alguna vez va a haber algo en un armario ¿verdad? o sea algún día vamos a abrir un armario y va a saltarnos algo a la cara vale jolín no tengo tanta ¿no? no tengo tanta maldición como para empiecen a moverse los cuadros estamos eeeh vale opciones solo ir a la izquierda no bueno se ve algo anda como la vela verde de la zona de entrenamiento ¿verdad? no sé si será la cocina eso ya la veremos vale antes de tal quiero mirar tengo frascos vale quería hacer eso perdón vale ahora igual sí que me voy sí me voy a ir al me voy a ir al a ninguna parte voy a ponerme esto déjame activar el espejo y voy a vender y vengo y activo otro nivel de la bruja vale vale porque tenemos anillos que quiero vender a ver tenemos pa 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 material de crafteo nada hechizos por ahora nada vale te quiero vender el telescopio sí ¿no? sí quiero vender este anillo y ya está vale tengo 28 monedas que me da para subir un nivel más con la primera bruja con comprarte a ti no quiero comprarte nada voy a pillarte una me la llevo necesito la silla estaba por aquí ¿no? sí o sea más que el combate porque también eso fuera de juego estos días lo he estado pensando obviamente más que el combate que es un pelín ortopédico está claro que aquí lo que es clave es lo que es clave lo que más habría que centrarse es esto ¿no? en la gestión de qué quiero hacer qué recursos necesito más que combatir por combatir o combatir bien ¿no? ay perdón he ido al laboratorio ¿había? ay no es una es una armadura sigo diciendo que algún susto me voy a llevar aquí cuando hago esto porque no me gusta poner el mapa este pero claro estoy mirando al mapa no lo que estoy viendo en pantalla me voy a comer algún susto guapo también ¿podemos hablar de que he devuelto la luz? no ofrenda ofrenda vale nivel 4 y podemos hacer uno más pues llegamos a nivel 5 con esto bien hecho iniciada has demostrado ser digna de poseer un grimorio avanzado utilízalo en una mesa de hechizos para mezclar las ceras y producir colores y hechizos tu próxima recompensa será el nivel 10 tu atuendo de iniciada el que llevan las que estamos cargando no supongo vale 15 monedas inédito dedos humanos ok ok hay una mesa hay una mesa aquí no no donde es la mesa que estoy buscando no es la del laboratorio es la de la biblioteca ah vale es el reloj lo que suena la biblioteca de lo oculto no sé si lo voy a usar pero quiero verlo vale podríamos fabricar este el de armadura el de muñeco vale hechizo de encantamiento esto es lo que os digo yo de poner a las armaduras de tu parte ¿no? se pueden encantar hasta 3 armaduras o muñecos para que luchen por el usuario la armadura le seguirá de una habitación a otra hasta que muera en combate claro entiendo que si haces eso el sigilo ha muerto ¿no? porque harán ruido y esas cosas la salud y el daño de la armadura aumenta con el daño con hechizos invoco a hares para que haga correr a los que están quietos 15 de daño de maldición vale vale pero este es interesante ¿no? guita azul amarillo vale y esto hechizo de campo de cosecha crea un campo de energía vampírica que daña a los enemigos y usa su energía vital para curar al usuario el vampirismo no funciona cuando el usuario está en peligro invoco a Vepar para minar la vitalidad de mis enemigos durante 20 segundos daño cada segundo y cura al usuario o sea que habría que ver como de grande es el campo ¿no? o bueno entraría un espíritu en esa categoría entiendo que no no puedes hacerle daño lo digo porque al espíritu lo podrías bloquear con una vela pero al mismo tiempo echas el hechizo este aunque claro si pongo una vela para bloquearlo el hechizo se disipa también creo daño de maldición vale y este es este es el que os decía yo ¿no? el que ya tuvimos el otro día el de la bola el de la bola de energía vale me gusta o deberíamos probar este obviamente hasta tres armaduras o muñecos que luchen por el usuario entiendo que esto dura todo el rato y tal lo único es eso ¿no? que mejor hacerlo cuando tengamos claro que vamos a luchar entiendo porque si no clink clink sería todo ahí hacer ruido por todas partes vale tampoco sé cómo será porque van detrás de mí y luego se ponen delante bueno va a ser un poco ¿no? porque imagínate yo acompañado de tres armaduras va a ser mucha gente ¿no? su barullo de golpe vale nos vamos a la izquierda entonces porque pagar ¿dónde puedo ver las monedas que tengo? si puedo ver las monedas que tengo no me lo dice vale da igual vamos a avanzar vale vale es la cocina o sea que el cocinero sí está aquí pero esta vela es la misma leccionar camino sin luna y sin forma conectan el pasado y el presente enciende esta vela para abrir un camino siempre que no abandones esta habitación al morir volverás a este momento vale por ahora por si acaso la pongo ¿no? por si hay un combate no es una conversación entiendo que buen sitio para ponerte a tocar la campana vale entiendo que hay que luchar contra él pero puedo pasar oh dios que mal rollo ¿puedo pasar por aquí? ah no puedo hablar con él charlen ah tú debes de ser el chico nuevo solo para que lo sepas el anterior chico murió de sepsis no hizo caso de mis instrucciones el paciente está muriendo necesito que vayas al laboratorio y fabriques un frasco de tónico vale ya lo tengo al final quizás hasta resultes útil chico vale porque la vela en esta sala tengo nombre claro pero preferiría no mancillar mi reputación en el mundo real a un artesano chapado a la antigua como yo le cuesta encontrar trabajo así que me he visto obligado a hacer cosas de las que no me enorgullezco ese maldito estúpido de Joseph Lister ha transformado el arte de la cirugía en una completa farsa el doctor Blackett me ofreció un apago cuantiosa por un trabajo sencillo cada noche debía llevarle cadáveres frescos y diseccionarlos me dijo que estaba empezando una escuela de medicina pero no había estudiantes los cuerpos debían diseccionarse delante de una curiosa ventana con el observador oculto por las sombras unas noches después cuando desperté en el sueño se reveló la verdad me habían contratado para enseñar al sueño las operaciones mecánicas del cuerpo humano ahora continúo ayudo al doctor Blackett sí pero también llevo a cabo mis propias investigaciones el sueño me da la rara oportunidad del estudio del cuerpo humano en gran detalle niña bueno niña supongo que sigue pensando que soy un chico cada noche los muertos reviven así que uno puede verdaderamente practicar de una manera que es imposible en el mundo real en eso tienes razón tienes cuerpos infinitos cuando llegué al sueño hice muchos experimentos con sujetos voluntarios ¿ha dicho? bueno voluntarios en su mayor parte creo el progreso requiere sacrificios ¿no? por ejemplo pasé varias semanas seccionando el tendón de Aquiles de un caballero cada noche de una manera distinta que bien todo como puedes imaginar se volvió completamente loco pero al final fui capaz de reparar de forma sistemática ese pie renqueante ¿me recuerda al jardinero? ¿sí? ¿puede ser? coge agua ¿no? aunque bueno también tenía un cepo en la pierna no me hagas hablar de lo que he aprendido sobre el cerebro vale salir del sueño creo que aún estoy vivo en el mundo real y que dentro de unas pocas noches despertaré como si nada al principio tenía apenas unos recuerdos vagos al despertar pero con el tiempo he aprendido a retener más en cuanto me despierto cojo un bisturí y repaso lo que he practicado en el sueño además creo que hay una manera de escapar del sueño a voluntad que ahí es donde entra suponía los blacket pero no lo sé pero no pienso contártela es mi secretito además si me entero de que has estado merodeando por el mausoleo te saco los ojos pues era mi idea ir para allá mausoleo ya veo no eres el chico nuevo ah vale le saco el tema claro joder si me lo acaba de decir le saco el tema y entonces empieza el combate eres una marioneta nada más voy a cortarte los hilos vale le tiro todo lo que tengo supongo a ver empecemos con los clásicos ya que bien se esquiva el amigo ¿no? vale un cohete no un cohete no pero probamos la bola a ver que tal uu claro que abajo a la derecha tiene la vida bueno en su día dije que era como un jefe es como un jefe probamos esto a ver tenemos me puedo enchufar maldición pero voy a ir por lo que no me ya que listo eres la madre que te da tranqui tranqui uy perdón estaba intentando lanzarle no se muy bien que veneno pinta el veneno que te puedo hacer algo pues igual no vale te paro me los esquiva todos vale por la espalda le hago más daño o le hago más perdón le hago más hemorragia a ver por la espalda no se que acaba de ostras no se que acaba de echarse es que es lo siento es no muy ágil esto vale vale el cohete el cohete maldiciones maleficio de la puerta no tengo un poco de sagrado tengo un poco de veneno hechizo del muñeco vale hola vale joo bar joo bar vale vale claro se envenena con el cadáver no lo había no lo había pillado se envenena con el cadáver y luego lo vale putrefacción joder lo tenemos todo perdón estoy llegando no me da tiempo vamos rápido perdón perdón estoy llegando estoy llegando estoy llegando estoy llegando no me deja necesito me cuesta mucho no me ha quitado ah vale claro perdón me equivoqué pensé que tenía vale pensé que era envenenamiento tío no es no es es cuestión de tanqueo vale ojo derecho de ídolo llave permanente el ojo derecho de un antiguo ídolo de piedra dentro son las lucecitas brillantes pon el precio lo pagaremos encontraré la forma de llevármelo a casa aunque me cueste la vida ofrenda permanente en la lágrima del recuerdo una gota de sangre bendita en forma de lágrimas derramadas solo por aquellos que alguna vez hicieron una ofrenda en un altar del recuerdo se puede dejar caer en un altar del recuerdo para recordar un objeto adicional meter la mano en ese charco de sangre tiene consecuencias que cambia para siempre virujano carnicero el corazón mi padre lo contrató para que le ayudara con las disecciones un hombre horrible vale resistencia al veneno 100% ok ah vale es muy ortopédico el combate tío y el menú al menos bueno gracias a dios pausa lógicamente pero es pero vale encuentra un uso para el ojo entiendo que es algo bueno ya veremos donde hay que usarlo iba a decir que igual es algo para el mausoleo quizá una entrada o algo así vale hemos gastado recursos que no me importa gastarlos los frascos y tal correcto curaciones tenemos han ido otros también vale puedo no me queda significa perdón ah vale que está el claro perdón el altar de renacer claro vale solo en esta habitación bueno también está guay eso verdad que te pongan el altar para que el combate sea bueno gratis que no pase nada no mueras y tal tú entonces no haces nada amigo porque claro tocar la campana no es para el cirujano tocar la campana es para que para que se despierte el grandullón o bueno por si le pierdes supongo que puedes perderle el combate también que yo estoy combatiendo normal y entiendo que igual le puedes perder y luego hacerle llamar la atención o lo que sea no o sea la cosa esta no reacciona no parece vale miramos un segundo escalera del sótano o este vale ese super agujero es que no sé si debería buscar el este agujero va a salir algo ¿no? ok vale esto sube vale quiero mirar una cosa el esto es permanente se puede dejar caer en un altar una gota de sangre bendita derramada tal ¿esto creéis que tendrá algún otro uso? que no sea el de aumentar o simplemente es para eso o bueno simplemente joder no está mal pero a ver es permanente no tengo por que usarlo ¿verdad? ahora mismo quiero decir lo puedo guardar y ya veremos o hay algo que queramos recordar 100% vale esto era lo que quería mirar antes que no sabía donde estaba perdón donde hay hechizos más avanzados es transcrito en latín vale quizás Marga ah mira aquí hay pistas en la descripción encuentro un uso para el ojo quizás Marga le sepa algo a ver como soy un poco idiota voy al menos a echar un vistazo aquí escalera oeste ah calla estoy al otro lado del vale ya voy a usar la lágrima la lágrima ahí estoy al otro lado del banquete eh iniciada ¿verdad? iniciada ¿verdad? abrir vale cerradura rota iniciada me vais a matar lo siento eh no me acuerdo tío habíamos o sea habíamos visto algo no había nada en concreto que le ¿no? o sea la mitad del fuego no aplomo o sea pegarnos con ella y ya está ¿verdad? vale pegarnos con ella tengo la biblia porque tengo la biblia y punto vale a ver voy a pegarme con ella y ya está o podemos joder en el fondo me vais a dar un poco de pena al final las iniciadas vale esto que me pide vaya justo el dedo humano que me falta viene ahora vámonos wow corre ¿dónde estás? ¿dónde está? que si no la si no la bloqueo rápido contra un sitio me la va a liar me ha dado el dedo ¿no? vale y voy a soltar la lágrima aquí ¿no? y tenemos otro hueco más yo creo ofrecer la lágrima de recuerdo a ver espera voy a decir que no voy a decir que no porque es que realmente ¿qué quiero guardar? ¿hay algo que queramos guardar? porque realmente ese anillo no lo estoy llevando entonces estoy pensando en los un poco me los cuchillos tío bueno podemos hacer la prueba como tengo dos podemos hacer la prueba a ver que guarda a ver si guarda toda la cantidad que tengas voy a elegir esto para hacer esa prueba porque tengo dos ¿no? vale sí vale tengo el altar que está activo por allí no se puede ir esto está bloqueado y esto va a la sala de banquetes ¿dónde está? al espíritu no, al espíritu este me lo quité de en medio ¿no? ah, claro igual bueno, no está sonando el piano entiendo que al espíritu le hice la foto mala creo pero claro está el grandullón este loco obviamente no tengo bestiario sobre él no tengo bestiario sobre él me seguirá tío o podemos espera claro ¿dónde hay? en este pasillo no pero en el otro sí o sea puedo ir a buscar una armadura ¿no? en el pasillo principal y venir a por él a ver cómo funciona voy a traer una armadura a ver qué pasa aparte claro el escudo el torch en fin nada complicado me está envenenando ¿no? estando oculta yo creo que si me alejo no me oye en verdad vale ¿cómo va lo de encantar? me pongo al lado de la armadura y se viene conmigo bueno y por cierto y por cierto claro un hechizo una armadura ¿no? o sea hay varias armaduras juntas vienen las dos sabes lo que quiero decir ¿no? eh vale no corren ¿no? o sea van al ritmo suyo pero me siguen a ver a ver a ver a ver cómo va esto vaya hola ¿qué tal? ay perdón vale la armadura la pobre ha hecho lo que ha podido ok la armadura ha hecho lo que ha podido te voy a pegar este fogonazo a ver cómo va ah vale es un a toda caña esto vale tu escudo mola más eh vale vale muñeco supongo es mi opción ¿qué? ¿pasas del muñeco o qué? tú capullo vale ay tu madre la madre que tú por yo no sé quién eres niña pero te voy a reventar será la es que no lo sé parece mayor ¿no? no puede ser la Emma esta que tenía como 15 bueno también como yo ¿no? sustos me pega tú vale esto vale esto me lo vas a cubrir con el escudo ¿eh? ¡uh! dios 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 madre que lo trajo relaja 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 perdón que no sé que tengo puesto y que no tengo puesto no te mueras no te mueras no te mueras no es momento de palmarla ay dios vale nada no queda nada ¿cuánto le queda de vida tío? guau vaya pedazo de torta loco oye quiero ver tú sales de esta sala no tiene pinta que los grandullones o sea un grandullón como este no sale de su sala no puede los cuchillos los cuchillos los dejé muy a la derecha, ¿verdad? bueno, aparte lo que hemos dicho los cuchillos o le pillo por la espalda o no, tal si no le queda mucha vida creo que me lo puedo tanquear pero es que tengo miedo que de dos golpes me mate completamente vale se ha comido los dos eso está bien me juego paso es decir me juego a esconderme nada, paso vale uff zombie gigante ver, ver, ver los habíamos visto a los dos pero vale nos hemos cargado al que tiene la lámpara en la cabeza digamos nos da un hígado corrupto atornillarles las lámparas es muy poco respetuoso Emma existencia al veneno vale en principio no son como débiles super débiles a nada en principio entiendo que que los muñecos no desaparezcan es por algo tío o sea que el muñeco quede muerto en el suelo el que tú invocas tendrá algún algo algo una utilidad en algún momento no sé ¿dónde he dejado los cuchillos, tío? o me he quedado... ah, ¿puedo registrar el cadáver de la armadura? ah que no los veo, los cuchillos igual se rompen ah, vale, perdón no, no claro, es que hay como dos bueno se hacen muchas cosas con el mismo botón vale, vale estaban aquí vale, perdón, eh porque es como súper ortopédico todo a la hora de combatir pero bueno vamos a ver a margaret que estaba en el estudio ¿puedo ver? no no tengo te iba a decir no tengo no, ¿verdad? no me acuerdo que nos pedía por mandar a estos a cazar alguna cosa no recuerdo que nos pedía porque claro, entiendo que a estos los mandas pero vuelven o sea, tú tienes que volver pasar un rato a ver si están digo yo hola, margaret he visto a tu padre, por cierto oye, es verdad me encuentro con tu padre no está aquí o bueno, igual está aquí no me he movido para verle ¿has conocido? uh, he conocido a mucha gente has conocido a la primera bruja, eh no vejes la guardia con ella es muy secretista y ejerce un enorme control sobre sus iniciadas por cierto ¿has matado al cirujano? menuda noticia no solo celebrar la muerte de otro ser humano pero el carnicero no era exactamente humano, ¿verdad? deberías ir directo al mausoleo Mostyn con ese objeto que has encontrado parece una especie de llave el mausoleo está en las profundidades del laberinto de Setos algunos caminos del laberinto no son detectables a primera vista tienes que estar maldito para verlo exacto vale, a tu padre lo vi no sé si estará por aquí bote el camino a través del laberinto vale anda que guay te sientas con horas aquí a leer tranquilamente vale entiendo que aquí tu padre no ha subido no, no está vale claro, tengo dinero de sobra entonces espérate necesito ir rápido a ver formas más rápidas por aquí vale la música esta siempre sonaba aquí así vale dedos humanos ok dedos humanos entonces quiero ver cómo funciona lo de decirle a Félix y ahora es que me vayan a buscar un dedo humano más que cuánto me cuesta es cuánto tardan vale quiero que vayas a cazar un dedo humano que es lo más caro 7, 10 no, 10 es el hígado vale quiero vale puedes pedir uno solo entiendo ah, vale perdón que es que es automático perdón, perdón, perdón que estaba pensando que era como que se iban y al rato tenías que volver tú vale, perdón nada que es una tienda nada, nada quiero dos ya está excelente enseguida vuelve oh, me callo espera espera les puede pasar joder con un arma de fuego yo quiero una de esas ahí está es un placer hacer negocios contigo vale en principio no sé entiendo que no pasa nada no sé si por mandarles en algún momento les puede pasar algo no creo pero lo que os decía es pura casi oferta y demanda es comprar vender y tal vale era por si me decía algo acabo de oír no sé pareció oír un ruidillo en principio entonces podemos hacer así vale este lo puedo hacer yo directamente sigo pensando que tengo que hacer esto ¿no? que no es malo ¿verdad? no sé digo yo ¿no? tengo el hígado pero no tengo la pasta tengo el hígado pero no tengo la pasta entonces entonces ya me tenía que haber quitado lo del tenía que haber quitado lo del lo del chuparme maldición extra en cuanto hago esto en cuanto hago esto debería hacer esto me he pegado con el cirujano y con el grandullón con eso puesto y no ah vale claro perdón cuando esté al otro lado mejor gracias cargaro por cierto si lo esfuerzo aquí aquí yo he estado al máximo ¿no? de pero aquí en ninguna parte no cambia ¿verdad? el ir a tope de maldición creo jo vaya pinta hasta mi te digo no cambia la verdad aquí junto a la piedra y eso no cambia nada sí alguien va a tener que venir aquí aquí se va a sentar alguien que hay alguien para hablar hay hueco de sobre a ver puedo sacar algo de pasta por aquí frascos quiero o sea cosas de crafteo me las guardo en verdad no tengo ahora sí que no tengo nada que vender o sea yo lo único que me sirve para vender realmente a no ser caso desesperado van a ser las los anillos y demás es que lo digo porque en el mausoleo 100% voy a palmar en el mausoleo 100% voy a palmar vale si voy con la maldición a tope pero con la casa teóricamente tranquila necesito buenas noches niño moderno con una calavera grabada de piedra 33% menos de daño de maldición pero para el mausoleo aunque el que me decían era este ¿verdad? 25 por claro no 25 de tolerancia máxima de maldición en los consejos antes de entrar al mausoleo que te ponía era este si no recuerdo mal ¿qué hago loco? voy es que ¿qué tengo? tengo cuatro o sea tengo vida tengo velas intento ir así al mausoleo voy a voy a comprarle ¿cuánto costaban las placas de las fotos? vale porque no sé cuántos espíritus me voy a encontrar pero al menos si me los encuentro los vamos a fundir y yo creo que algo más la bodega no laboratorio tengo frascos bueno claro laboratorio visto desde este lado os habéis visto ahora con la con la maldición a tope Dios que susto loco paralizante tengo dos frascos vale vale esto y esto he hecho y no sé tengo es puro silent hill mientras solo sea eso que me trolean vale pero es que no sé si en algún momento van a ser problemillas de verdad porque estoy aquí no quiero ir aquí quiero ir aquí ah claro no hay claro no hay pasadizo al tener tanta maldición no hay pasadizo vale me callo sí está aquí perdón joder cada vez no sé si hace siempre lo mismo o cada vez está peor a ver dónde iba perdón vale quiero ir a la biblioteca de ocultismo puedo por favor a la biblioteca vale creo que ahí tengo mi respuesta sobre enemigos espera puedo entrar aquí a mi respuesta sobre los enemigos cuando hay maldiciones no vale bola maldita vale este no nos 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 lo planteamos es que no puedo claro bueno no puedo no tendría que quitar esto verdad no porque si lanzo un hechizo me planteo luchar contra este monstruo tío tengo curaciones suficientes pensáis o sea si me quito esto y me quito esto tengo curaciones me planteo pegarme con este bicho tío porque si no lanzo el hechizo si no lanzo el hechizo no bueno no sé si él me puede meter maldición claro si él me mete maldición estoy joribado porque claro entiendo que si me curo demasiado en la maldición no va o sea va a desaparecer bueno no sé si está igual sale y se va tira algo por el suelo tira no sé que le eches tira ¿qué es eso tío? vale tira maldición sí dentro vale tira maldición nada nada ahora mismo no paso paso no tiene sentido no tiene sentido porque claro si tira maldición tiene que haber alguna manera que lo bloquee eso porque si tira maldición y necesitas tener maldición para verlo no puedo pegarme con él pero bueno lo suponíamos que tiene que haber enemigos que solo aparezcan en ese modo pero no va a ser el momento vale pues creo que vamos a morir pero vámonos para allá vámonos para acá sí quiero repito lo de la hoja lo de la esta de sangre no nos hemos dicho que la guardamos así que no quiero tal tú no me cuentas nada nuevo supongo vale bueno a ver claro tengo que volver perdón tengo que volver a poner esto mínimo aquí no recuerdo aquí había alguien lo limpiamos quiero ver a ver si pillamos algún espíritu y vemos como funciona la biblia vale aquí el rollo lo que decían era tengo ramitas de espíritu que también eso tengo que acordarme antes de morir intentar huir en plan ramitas de espíritu velas de protección y luego la cámara la biblia el anillo de explorador y el anillo de percepción vale eso es para subir yo ya deberíamos debería quitar esto porque ya voy a subir maldición bueno no lo sé déjalo déjalo por ahora es que no tenemos todavía no hemos visto ningún objeto verdad o no tenemos ningún objeto que quite la maldición instantánea cierto hay que colocar la vela papapá todo ese rollo tengo tres fotos seis ramas paralizante vale vale a ver que tenemos joder vale no me acordaba no me acordaba de que hubiéramos visto a la madre que te trajo no pensé que fueras a salir no pensé que fueras a salir bicho del demonio ya pensé que no salían de ahí loco venga hombre que además tú pareces quiero decir pareces no sé quiero meterme contigo pero fácil de matar vale fácil de matar pero igual me revientas a tortas que haces loco vale 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 muérete colega carne corrupta objeto curativo un trozo de carne verdosa no sirve para los rituales pero se puede comer a regañadientes para recuperar algo de salud por desgracia es muy venenosa así que debes tomar un antídoto después tengo hambre pero no tanta la bolsa de cadáveres corazón corrupto corté la bolsa para ver que había dentro y aún no lo tengo claro vale creo que es el enemigo bueno de los más sencillitos aunque yo me he pegado el susto porque no pensé que fuera a salir vale pensé que aquí no venían es que venga va quita pa allá bicho quiero ver se supone a mi derecha o me va a atacar por la espalda me ha metido maldición vale pero la biblia en verdad no lo veo vale dame un segundo gente teléfono vale ya estoy perdón 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 estoy que que estábamos haciendo socorro vale vale joder ya sé que estoy haciendo vale no noto pero que vale vale bueno ya aprendimos una cosa que es que te paralizan cuando suba la barra de lo de paralizarte tiene que tropezar varias veces contigo no me estoy dando cuenta si me hacen daño aparte de paralizarme y luego yo di por hecho pensaba que lo de la biblia los paraba o me lo inventé eso se puede sostener para mantener a raya a los espíritus o incluso empujarlos pues no se nota mira atentamente las páginas se parecen no no está funcionando mucho lo de parar a los espíritus pero vale lo que voy a hacer a esta chavala es hacerle una foto claro obviamente bueno no sé si claro y es más esta es una de esas fotos que no voy a vender esta es una de las fotos que voy a colgar en en el este tú vale me da lo de la ofrenda me da el dinero y no sé porque yo no puedo eh quiero decir si hago un segundo si hago así no atacas claro atacas normal entonces no sé muy bien a qué se refiere a qué se refiere con lo de que esta mantiene a raya a los espíritus a ver aquí no hay mapa vale vale la maldición la tenemos bueno si me pongo me pongo esto creo que sí que veríamos cosas no no lo sé bueno ahora miraremos a ver y en principio me he quitado lo de que me aumente la maldición al esquivar vale hechizo de encantamiento me lo llevo no o sea me lo activo o qué lo activamos y la llevamos con nosotras la armadura yo creo que sí estoy dando por hecho bueno ya de por hecho esto va a durar más de lo que debería este capítulo este vídeo pero además pero además digamos que doy por hecho que voy a palmar aquí igual no es así por cierto ah claro iba a decir porque está cambiando todo porque al usar el hechizo he subido la maldición cierto nunca me acuerdo de eso por cierto vale nunca me acuerdo de eso ay tu madre de verdad que me va a matar de un susto esta no sé quién es pero me va a matar de un susto vale a ver que estamos en modo peligro ah vale necesito más maldición para moverme claro porque no se ve salida alguna anillo de protector de maldiciones recibe menos de daño de maldición 11% de probabilidad de reducir esto es lo que te digo ¿no? esto va subiendo vale igual sube según el nivel de maldición claro eso no lo había pensado que el tanto por ciento de este amarillo es según lo maldita que estés eh nada yo necesito o sea tiene que abrirse una salida verdad en algún momento se verá una salida que suena que suena vale en su día vimos una entrada ¿verdad? si no recuerdo mal pero tengo que ir tan a tope de maldición tío o sea hay que olvidarse de todos los hechizos no sé tú bueno un poco más tampoco hay mucho más que subir también te digo no se ve ninguna salida ¿no? vale por cierto esto afecta las armaduras no lo sé no lo entiendo gente ah vale las afecta en plan de que no se pueden mover ah espera que hay más camino aquí a la derecha ¿verdad? ay perdón loco soy idiota no me había dado cuenta no me había dado cuenta tío ese gato soy loco vale oh por favor a ver oh empezamos bien vale me curo de toda la maldición del mundo por favor eh armadura mala armadura mala tengo un espíritu detrás de mí chapa atrás niña vale si las puedo bloquear vale lo acabo de ver al espíritu si le tienes si le tienes puesta la no me puedo mover si le tienes puesta la lo diré la esta tú la biblia lo frenas tú eso cuenta como espíritu tío no lo sé creo que sí creo que cuenta como espíritu la esta que estaba volando ah vale y si la tengo levantada no puedo girar joder lo de venir aquí va a estar complicado muy complicado muy complicado vale fantasma fantasma del vicario ah claro lleva la linterna del vicario claro un impostor desde luego no podría ser el vicario de saneli ese soy yo joder joder y si no tienes maldición suficiente no hay salida claro no no el sitio por donde viniste no está activo ostras loco moverte por aquí va a estar complicado vale me quedan solo dos tónicos dos tónicos y el rollo paralizante no o me callo o entre por aquí creo que la armadura se cargó a alguien puede ser dios no lo sé pero bueno aparte no hay mapa claro que hago lo dejo me preparo un poco a ver si puedo comprar cosas tal o que yo vine por aquí ¿verdad? yo vine por aquí a echar un vistazo me deja vale no vinimos por aquí vale vale perdón estoy mal estoy mal ¿qué hago loco? lo dejo aquí me preparo un poco venimos con alguna cosa habiendo avanzado un paso puedo mirar no suena nada suena a fuego eso, eh suena a mucho fuego vale suena tío en fire en llamas que no bien no cruza que no bien corre corre me meto salgo 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 y no puede salir en principio vale ¿soy el jugador más rata que ha visto este juego? puede ser ¿qué hago tío? me curo por si acaso no vale podemos probar esto ostras vale buena pillada buena pillada vale no tengo más que ponerme aquí correr así y golpear 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 y curarme como podamos vale zombie en llamas dedo corrupto o dos dedos corruptos supongo que ha dado el sueño rechaza firmemente mis intentos de enseñarle la propagación del fuego resistente al fuego obviamente vale bueno gente pues vale ya vemos como funciona esto ¿no? si se abre la puerta si pueden cruzar ahora si puedes hacer que vengan de uno en uno a lo mejor ¿no? puede ser pero obviamente yo ahora mismo me quiero volver no vale vale por ahora bueno voy a hacer voy a prepararme como pueda para mañana y volvemos aquí sigo pensando que no lo voy a conseguir porque creo que no tengo recursos suficientes para ir bien preparada ahora pero bueno lo intentaremos nada lo dejamos por aquí a ver si eso si mañana palmo la duda que tengo si mañana palmo supongo que pegaría pegaría un corte mientras me voy yo recorriendo las salas recopilando preparándome recopilando objetos y tal y si no pasa nada nuevo no lo sé ¿no? para que no veáis la run de cero otra vez porque bueno puedo venir lo más rápido que pueda aquí pero entiendo que lo ideal sería prepararme un montón ¿no? desde el principio cogiendo todo lo que pueda pues no lo sé ya veré a ver qué pasa pero bueno eso lo veremos cuando muramos que puede ser mañana muchas gracias por estar ahí gente sed buenos nos vemos por los vídeos